No se peleen. Sí, ahí. Apretá Start. Muy bien. No, pero el Start ahí va. Muy bien. Está bien. Vamos a ver. ¿Viste el stage? No, no, ni aparte. Ah, Town City. Town City, con Plaza. ¿Con Plaza? Sí, la canción. Y vea, ahí está el mapa. Ah, no, no lo llegué a ver. Vamos a ver. Bueno, ya está la partida. More se está manteniendo bien alejado por buena razón, porque si te agarra Pikachu un porcentaje bajo, te empiezas a hacer los combos de Neir. Justo hablando del combo de Neir. Lo traía, lo baja. O sea, mira dos cosas. El porcentaje y la barra de Francisco. También conocido como Arsene. Chaca se está chana. Es un hit más o un par de segundos más y se activa sola. Seguramente un Thunder, ya está. Ahí va. Uh, casi terminó el stock. Thunder que no pegó el switchbow, solamente le pegó el rayo. Es decir, Scurriso le está manteniendo súper lejos de todo. No le está dejando esa cash demasiado. Él tiene todo el center stage. En casi toda la pelea, More estuvo en el bordecito, alejándose completamente. Sí, eso no más. Es un peligro contra un Pikachu. Uy, ya. Se le forcen. Bucket sigue manteniendo off stage. Uy, Faze que casi saca el stock. Downer? No, no, no va a intentar. Vuelve de una. Time. More por primera vez acá en el center stage. Y está tomando bastante buen provecho. Le está pegando bastante o le está dejando en el borde. Y... Vuelven ahí más o menos en el otro. No, ventaja de Scurriso. Está a un outsmash o un dash attack ya de matar. Sí. También conocido como la de Rafa. De Rafa. Ay, Rafa. Un grafo también. Creo que ya mata el upthrow. El upthrow... En Down City, acórdate. Ah. Es el techo muy alto así que no estoy seguro. Uh, downthrow fail. Muy bueno el bordemore. Para abajo. Esa. Puede volver. Sí, vuelve bien. Está solo el 86%. O sea, uy. Upthrow no debería matar. No forward, claro, porque no mata. Consigue Arsene igual. ¡Ay! Mucho daño de parte de Arsene con el... Curse. Uh, y un... Thunder que no va a salir. Upthrow ya mata. 184%. Arsene. Arsene resisteado. Un bailecito de Scurriso. Uh, backer. Otro backer. Otro más. Otro backer. Backer. Uh. 26% de salmete. ¿Qué cosa hizo con B? Con B. Va, el downer no. Por eso. Uh, donde está haciendo un poquito de tiempo. Desconcentrando a More. Y bueno. Justo por eso pudo volver. Uy. Sin mucho problema. Siempre lo sigue copiando. Uh. Buen tetracarn. Deporte de More. Para sacárselo de encima. Era tetracarn, no? Sí. Va, muy bueno. Ah, muy importante. Y counter. Sí, counter. Ok. Forward-Ross se saca de encima. Scurris en 145%. Ahí. Casi cualquier ataque con Arsene lo va a destrozar. Uh. Muy bueno. Uh. Un downer más rapidito para sacarse de encima. Y sacar el primer stock de Scurriso. Me gusta, eh. ¿El down smash? Sí, sí. Al próximo parque. ¿Por qué? Ah, sí. Mira. Un poco más contento. Un poco más rápido. Un poco más roto. Con la duda, viste. Necesitamos el gole. Un poco más rápido. Bueno. Uh. Un super buen confirm en la plataforma encima. Olvídate. Ahí matas sí o sí. Sí. 122. Sí, sí. Después del heal. Un stock entero de diferencia que tienen. Sí, sí. Pero bueno. Empieza por... Esa no me la sabía. Down drop smash. Down drop fire. ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo mató? No sé si vuelve. No. Perdón. Ahora sí que estoy seguro. Sí, sí. Tremendo el edgeguard que tuvo a Scurriso en ese momento. Ah. Sí, sí. O sea, cuando se dio cuenta de que le sacó el salto fue tipo... Ok. Puro bugger. No podés volver. No vas a volver de acá. Sin salto, Showcraft Obtain no vuelve. Encima la carga. O sea, puede volver de muchas partes, pero... Contra un Pikachu. Está difícil. Un toquecito. A la stage. Pero bueno. Piana de Yoshi's Story. Claro. No es un... No es un pick que se ve demasiado. No sé. Es un... Es raro. Muy raro. El slow. El chiquito encima. Ey, pero podés ver a los bichitos de atrás. Me parece que... No. No puedo decir su nombre porque está cruzado. ¿Cuál es el nombre de Elefante? No te lo puedo decir. En radio no se puede decir. Bueno. Sigue la partida Game 2. Uno. ¡Vamos! Vamos a ver. Bueno. Contra escurridor. De vuelta a todos. El cambio. More intentando empezar con un Upbeat. Ahí va. 33% ya de una. Y sacándolo de la stage. Ay. No puedo aprovechar el error que hizo More. Pero... Regrabo algo así. A uno. No me estaría gustando mucho como casi todos los ataques de primera vez. Y bueno. Ya es una mecánica que conoce. Bueno. Bueno. A veces Thunder estuvo muy bueno simplemente para atrasar. Una ciudad de More. Mmm. Apenas lo tocaron a Scurridor. Solo un hit. Bueno. 58% en como 3 hits. Un poco más que lo borraba de la paz del universo. Sí, sí, sí. Si te diste cuenta. Scurridor está super esperando en los bordes cuando aparece Zen. Es tipo... Canky yo voy a hacer tiempo. No tengo mucha ganas para ese juego. No tengo mucha ganas para ese juego. Es para sacarse de encima. Canky sí, sí, sí. Se lo... Se lo ponen yo bastante bien. Sí. 30% en cualquier momento. O cualquier ataque el solo le puede matar un dash attack casi se lo mata. Y otro ya en un par de porcentajes. Eh... No hay nada más. Neidrador shield para Scurridor. El mercado de 250% está en Moure. Aunque no es demasiada la diferencia considerando que ellos son el que cuando consiga... Eh... Un pancho. Un pancho. Y cuando consiga... Un pancho. Y le arrancos, pero fue el South Park. No rompió el vídeo. No, no. Aire. Definitivamente la plataforma ayudando. ¿Lo viste pasar el esquema? ¡Ahí está el infante! Ahí está. No lo veas no lo veas. Te concentra. Hay doble Thunder para volver. Me cubre muy bien la tienda. Otra vez los combos Uy, sí, mira como... sí, sí 53 y 100% cantándose, se fue a buscar No, no, no le salió el segundo hit del Quick Attack, así que no pudo con esto Uy, sí, ya está, 66% Eh, con el tercero por ciento... ¿Empieza el combo? No Lo peor es que en algún momento lo había conseguido, pero por alguna razón decidió esperar un poquito más Para ver si More llegaba o algo, supongo Sí, igual también More se quedó esperando y no... No, pero bueno, More mantuvo shield Eso es lo mejor que podía en esa situación Ah, podía haber soltado Ah, sí, podía... tenía un montón de opciones Fuego seguro, igual no es un problema Uy, ya se fue el casi mal Uy, muy buen Está evitando todos los ataques de su reviso un poco más Ufff Uy, ya No mató solamente porque no tenía... Arsene, si tenía arsene Ufff Donde queda Salto Ufff 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 Pero bueno, justo como digo eso Se da un throw Ufff 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 Downer 69% 0.9% Y ese Ufff 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 El Tox Aterrice de ninguna manera Cuando muere, llega a alcanzar al tocar el stage No lo debería matar pero lo va dejar en una posición muy baja Backer, desacordará Ahí llega Ufff 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 Uff 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 Ya le puede rematar a Pikachu Me dio casi cualquier ataque Uff 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 es muy posible no es muy posible que lo haya atrapado con un día mal porque justo estaba tratando de creo que estaba tratando de alejarse y ahora para afuera y no sé si pueden ver la más y bueno como no para nada por ponerlo tranquilo y el dinero mató ahí y ahora qué es muy buena reacción igual de more porque si tardaba un poquito más con la reacción no hay valor para nada la un droner no pegó perfectamente y bien igual es me encanta eso Te encanta, me encanta, también te tapa todo bien A mi me asusta, es un jumpscare en medio de la partida No me encanta nada Jab que hace 35 mil por ciento Downer que no es safe on norm shield Ah, no, creo que se lo empezó Dime 1 up smash Está igual Si era un bugger Lo mandó para atrás Le pegó a Feir No sé si vuelve Ah, no, solo no hay topi No sé qué digo Uh, forward heal muy especial Como que no se acercó a lo suficiente Esta fue buena Otra un personaje no tiene recovery Forward heal todavía no le está dejando tocar el piso Cuando lo deja tocar el piso todavía Down throw Thunder Uh, más atrás Pero está en 102 por ciento O sea, no es demasiada diferencia Le pegó bastante comparada con El primer game O al principio del segundo game Ush 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 Solamente 16% igual Logró escaparse Ush 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 Uth U� side Three One No Um top posible todavía con la exigencia de arsene y ese power smash que va a sacar el porcentaje y mira no está demasiado lejos de conseguir a arsene ya en dos últimas un hit más y ya consigue ahora sale si se dice ya sale encima de la nada la un tic lo saca del este y quiere recuperarse los muy bien y cobre igual porque evitó y también sigue el peligro muy bien roll in medio roll out para Para dejarse lo más posible Estaba buscando mucho La de Rafa Y bueno Con esto concluye Por eso Estuvo súper cerca, 2-1 Y ya con Arsene ya estaba Empezando a remontarle un poquito Lástima, le empezó a pagar bastante y Arsene se va Sí, sí, Arsene se fue rápido Estuvo ahí 20 segundos, creo Por eso no quería saber nada 30 segundos de que Arsene Es bastante Estuvo tipo 20 porque Curriso le estuvo cagando a palo Mientras se estuvo activo Sí, multihits Pero bueno, muy buena partida Hablando de la vida ¿Cuál? Estaría bueno tener una Ya la perdí recién con KPS Perdiste el Pikachu Sí, el Soul Stone perdí Y sí, sacrifiqué mi vida para tener la Soul Stone No, él te sacrificó Bueno, él sacrificó yo también Vos sos lo que él más quiere del mundo Así que te sacrificó para obtener el Soul Pikachu ¿Quién contra quién? Lolo vs Idle Perfecto Alto set Bueno, ahora vamos a ver a Lolo Anteriormente conocido como Cosmos Y Idle Que es parte de AFK Y es Miembro de la comunidad de Rosario No hay mucha gente ahí Pero está Gaby Está Idle Normalmente desde... Creo que vino a todos los Wave Chains, ¿no? ¿Gaby? Sí Creo que sí Creo que no ha faltado ningún Wave Chain Posiblemente faltó a uno Desde que ya empezaron los Wave Chains de Ultimate Así que está... Está súper activo Por lo menos en los Wave Chains Sí Y normalmente siempre tiene buenos resultados Está entrando... Creo que siempre entra Top Ocho Creo que nunca terminó fuera de Top Ocho en los Wave Chains Siempre aparece en portada Siempre aparece en la portada Capo Capo, Gaby Y bueno, y... Le falta sponsor nada más Eh, tiene AFK Eh, de razón Pero sí, sí Es... Es un agente libre Buscando un sponsor Para aquellos interesados Mandan mensajes Sí, sí Isuru Gaming Si estás escuchando Panda Global 15 o no mid 15 o no mid C9 Cougar Paint Paint ¿Qué más? Y muchos más No, de nuevo Hay que tirar todos Hay que tirar todos ¿Cómo era el otro? ¿Griffus? Griffus Y... Y... Shooks Atlanta Atlanta ¿Quién es Atlanta? No sé, uno de los que tenía la camiseta de Atlanta Ah, está bien Y Racing Atlanta, Racing Ferro Boca Uh, no es muy... Hay que ser muy grande Es muy grande Es muy grande Hay que ser muy grande Para entrar a la boquita Eh... Lo que hace en la Game Show Pueden contratarlo ¿Para contra quién Ibas a jugar a David? Contra Lolo Uy, está complicada Lolo Juega bastante bien igual Lolo juega bastante bien Eh... Está actualmente usando a Mario Encima si ven acá abajo Hay un Mario Tremendo Así que eso lo buffeo un poquito Va a estar un poco más fuerte Lo normal Lolo Porque hay un... Un Mario acá Hay un Cloud Pero nadie usa Cloud ¿Usa esa Cloud? Yo era Cloud Main De March 4 No, es de Millie Tenés razón Era Mewtwo ¿Usa esa Mewtwo? No, ni en pedo Era malísimo Era complicado sacarlo Sabés, tenías jugar no sé cuánto 4.000 billones de horas Para conseguir a Mewtwo en Millie No, conectabas 5 controles Y eran... 4 controles eran 5 horas No, no era... Son solo 5 Sí, son 5 por 4 Yo tuve años Consigui... Yo tuve meses Consiguiendo a Mewtwo de chico Yo no entendi